La alcaldesa Carmen Álvarez ha firmado hoy, acompañada por la Delegada Municipal de Servicios Sociales Nuria Prado, el convenio de colaboración anual del Ayuntamiento de Sanlúcar con la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, representada en el acto de la rúbrica por su presidenta Mercedes Hidalgo. El acuerdo se centra en la atención especializada que ofrece la Junta Local de la AEC a los enfermos de cáncer y sus familiares. Y es que este colectivo tiene como objetivo prestar su apoyo a las personas que padecen o han padecido esta enfermedad, así como a sus familiares para mejorar su calidad de vida. En virtud de este convenio, la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer se comprometió el mantenimiento del servicio de atención directa a los enfermos de cáncer con la colaboración de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Asimismo, asesorará a familiares de enfermos que estén o no asociados a la misma e impartirá charlas informativas y de concienciación social dirigidas hacia otros colectivos y hacia la sociedad en general. Estamos de nuevo firmando el convenio del Ayuntamiento, como años anteriores. Este año está Carmen, que espero que sea el primero de muchos más. Y nada, darle enormemente las gracias porque este convenio está muy bien justificado y es muy necesario para seguir nosotros ofreciendo todas esas ayudas. Sobre todo, creo que la psicóloga, que es súper importante, y la piscina, que son dos cosas muy fuertes que tenemos. Y gracias a este convenio podemos mantenerla un año más. No es que cubra todo, pero bueno, es una gran ayuda. El resto procuramos que lo haga el pueblo de Sanlúcar, que es muy solidario y nos ayuda. Así que nada, yo solamente dar las gracias y estar muy contenta de estar aquí un año más, como siempre. Gracias, Carmen. En su intervención, la alcaldesa ha manifestado que, como administración más cercana al ciudadano, es deber del Ayuntamiento seguir apoyando la labor incansable de las voluntarias y demás integrantes de este colectivo. Y que una vez más vamos a ratificar el compromiso de este Ayuntamiento, que presido como alcaldesa, con todas las personas que tienen que enfrentarse a situaciones difíciles que le puede plantear la vida, como es el caso de la enfermedad del cáncer. Como administración más cercana al ciudadano, es nuestro deber seguir apoyando esta labor incansable que hacen las voluntarias y voluntarios y demás integrantes de este colectivo. Por ello, quiero dar las gracias por su entrega y por su dedicación. Así que gracias, Mercedes, por estar aquí y por tu entrega. Y a los compañeros y compañeras que forman parte de la Asociación del Cáncer de Sanlúcar de Barrameda. El Ayuntamiento necesita de estas asociaciones para que se continúe promoviendo y apoyando proyectos que se acerquen a soluciones más efectivas. Seguir luchando por una sanidad pública, que es importante para mejorar la calidad de vida de los enfermos y de las enfermas, como clave para avanzar en la prevención y un diagnóstico más temprano. En este aspecto son muy importantes las campañas de sensibilización que realizan desde la asociación. Y bueno, detectar esta enfermedad a tiempo es vital para su erradicación efectiva. Ahí también nuestro respaldo a los profesionales de la sanidad, a los investigadores, porque sin la investigación no hay avance y no hay nuevos tratamientos ni posibilidades de cura. Y por otro lado, quiero enviar un mensaje a los pacientes oncológicos que puedan estar escuchándome, que sepan que el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, junto a esta asociación y toda la comunidad que les respalda, estarán para ayudaros en la manera que podamos. Queremos que sintáis nuestro apoyo y a las familias que a menudo llevan el peso de esta enfermedad, de esta lucha y de este estado de emoción que se representa en las familias cuando existe una enfermedad como esta, pues queremos decirles que no están solas y que en la medida de lo posible estaremos colaborando, no solamente en la asociación, sino también reivindicando más investigación y más proyectos de desarrollo para combatir esta enfermedad. Y como alcaldesa, pues la asociación sigue teniendo mi mano tendida y la de este ayuntamiento y la de este equipo de gobierno que presido para colaborar en todo lo que les haga falta.